El camino que lleva me arreglaba hasta el valle que la nieve cubrió Los pastos niños quieren ver a su rey Que traen regalos en su vida, su ron, al Redentor, al Redentor Ha nacido en un portal de verde, el niño Dios Yo quisiera correr a tus pies Al un presente que te haga de sueño Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo mas que un viejo tambor Robocopo, Robocopo El tono de te alforza y tocaré con mi tambor El camino que lleva me arreglaba Yo voy marchando con mi viejo tambor Nada hay mejor que yo te pueda ofrecer Su rojo acento y su canto de amor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me dio tocar el fe Me sonrío Acabamos de cantar el tamborilero Y seguidamente vamos a cantar Hacia Belén Báscara del salario Acer en encontramos un troco negro Acer en el salario Y seguidas pastillas De bedecen Y seguidas pastillas Cacan lucham Al carajo de la he Chocolata Y se encuentra En el camino Su polinillo y su anafé, María María, venga acá corriendo, que el jugo latillo se lo está comiendo. María María, venga acá corriendo, que el jugo latillo se lo está comiendo. El jugo latillo se lo está comiendo, que el jugo latillo se lo está comiendo. María María, venga acá corriendo, que el jugo latillo se lo está comiendo.